Y pues bueno, el campeonato ha sido muy productivo porque he visto la cocción en mí para jugar casi todos los partidos de defensa y lo poquito más en ataque pues intenta ayudar en lo que he podido. No hemos conseguido medalla, pero hemos hecho un gran papel, el partido del mundo no se queda todos los días y nada, y ahora seguir trabajando gratuito el año para el europeo conseguir medalla. ¿Con ganas de ver qué tal están los chavales del Balón Mano Guadalajara? Pues sí, sí, siempre ves fotos de que han empezado la temporada, tal. Y quieras que no, apetece conocer a los compañeros, ver a los antiguos y empezar.